Bienvenidos y bienvenidas a la Ventana X. 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 Bueno, ya sé la nota del examen. Un 80. Un 80. O sea, estupendo, estupendo, estupendo. yo sabía ya de dos modos ya os dije que había sacado una buena nota y he sacado un 8 he respondido todas las preguntas sé que me quedó algo sin responder, ahora no recuerdo lo que, yo he mirado el examen rápido porque tampoco me interesa en los fallos que he hecho porque eso no va a volver para atrás, eso sigue para adelante ya me he quitado el primer tema, el primer trocito de la primera evaluación, de compra-venta y bueno pues ha sido teoría y para adelante sí que la forma de puntuar la veo un poco dura en una se me ha olvidado dos palabras que no eran muy importantes pero ahí me ha quitado me ha quitado casi medio punto pero bueno, estoy super estoy contenta, o sea, ya está, es un 8 o sea, no puedo pedir más un 8, que podría haber hecho un 10 si hubiera lo que pasa es que a ver, él pone definición pues yo le defino no me enrollo le defino cuando me dice explica pues yo explico no explico y no me enrollo o sea, yo soy como muy como muy gráfica ¿sabéis? o sea, me dice definición definición explicación breve explicación breve si luego me dice pues pone un ejemplo y desarrollarlo pues yo lo desarrollaría pero como no lo ha dicho yo ay bueno, pues eso ya está ya me lo he quitado y ya yo creo que me ha dado el bajón de cuando pues de cuando me lo han dicho o sea que pero bueno luego a la mañana así que en clase está como medio ojo, me costaba hay un montón y tal pero bueno ¿qué vamos a hacer? hoy tenía informática informática la verdad que hay en una en una asignatura aparte de la asignatura de informática es cuando cogeo un poco pero bueno como la puedo hacer desde casa pues la puedo meter un poquito más de baza ahora y y bueno mecanografía pues bueno voy mejorando así voy cogiendo un poco más de velocidad ya son marcos distintos donde están las teclas sin mirar pero claro es día a día lo que tengo que llevar pero si no voy para allá voy bien voy bien así que este ha sido el resumen de la semana este fin de semana no creo que toque nada bueno sí que tengo que organizar algunos apuntes y alguna historia pero bueno tampoco es para un examen sino que es para llevar un poquito yo al día y ya está en desconexión este fin de semana que la semana que viene creo que la tengo potente porque bueno pues ya empieza las plases normal quiero decir como hemos tenido un puente pues hemos ido pues solo tres días y bueno aunque me parece más duro igual y tres días que toda la semana porque igual ya te has por sentado que es de lunes a viernes y ya está pero bueno ya está bueno que no me enrello más que habéis visto las notas habéis visto mis sensaciones de los primeros exámenes ya veremos los siguientes porque algunos son con matemáticas y fórmulas o que ya veremos yo soy más bien de letras que de ciencia pero bueno con la calculadora ya iremos poco a poco mirando cosas y bueno pues ya os iré explicando o sea que bueno bueno pues nada no me enrollo más que paséis un fin de semana o una semana buena que gracias a todos los que estáis a todos los que habéis llegado a todos los que estáis por venir y gracias a todos y gracias a todos los que nos ha gustado el vídeo pero bueno que por lo menos lo habéis visto así que un saludo y adiós a todos los que estáis por venir